Muchos conocemos los campos de exterminio que hubo durante el Tercer Reich, que se hicieron muy conocidos después de la guerra. Campos de exterminio como Auschwitz, Sobiburg o Treblinka, fábricas de la muerte donde fueron asesinadas millones de personas en la cámara de gas. Pero pocos conocen que los alemanes, antes de idear estos campos de exterminio, ya usaban otros métodos de aniquilación por gas. Uno de los métodos de muerte que se usó durante la guerra en los pueblos ocupados de Europa del Este, fue el Gassenwagen o la furgoneta de gas. Estas furgonetas estaban cerradas herméticamente, y a través del mismo dióxido de carbono, mataban a sus pasajeros por asfixia. Los antecedentes de este transporte del infierno, fueron unos remolques, camuflados como remolques de café del Kaiser, que estaban sellados herméticamente y tenían adaptados balones de gas. Estos remolques fueron usados, durante los años de 1938 y 1939, en personas con enfermedades mentales y genéticas, según los archivos de las SS. Cuando Hendrik Himmler, el mismo jefe de las SS y de la Gestapo, vio el proceso de exterminio de estos remolques de gas, dice que fue tanto su espanto, al escuchar los gritos de desesperación de las personas que estaban dentro, que mandó a clausurar el proyecto y mandó a crear un método más humano de exterminio. Y por ende, los ingenieros de la muerte alemanes crearon el Gassenwagen, una furgoneta capaz de transportar a prisioneros y aniquilarlos en el camino, cosa que cuando estos llegaban a los crematorios o a las fosas comunes, no era necesario matarlos. El proyecto Gassenwagen, o Van der Wagen como se lo conoce por los documentos alemanes, era secreto durante el comienzo de la guerra, pero no por mucho tiempo. Estos se hicieron conocidos en el año de 1943, durante los juicios de Krasnodar, en donde varios testigos ya podían identificar a estas furgonetas de la muerte. Ahora les traemos el testimonio de Valentina Innocentseva, una enfermera que trabajaba en un hospital para niños con discapacidades. Si eres una persona sensible, te aconsejo detener el video y no escuchar este testimonio. En 1941, cuando estalló la guerra de la península de Crimea, fueron movilizados 270 niños huérfanos con discapacidades del orfanato de Simferopol. Con ellos también se movilizó a algunas de sus enfermeras hacia el pueblo de Yez, en la región de Kuban, con el fin de alejarlos lo más posible de la guerra. Pero esto fue en vano, ya que el pueblo de Yez fue tomado por los alemanes en agosto de 1942. Durante los primeros meses de ocupación nazi, se podría decir que fueron tranquilos. Los niños estudiaban y los mayores ayudaban con los trabajos en el campo. Al término del verano, empezaba la época de la cosecha. Las zanahorias frescas, manzanas en abundancia y las patatas cocidas, eran suficientes para alegrarles el corazón a estos pobres huérfanos. El 9 de octubre, los mayores, como de costumbre, se habían ido a trabajar al campo, mientras que 182 pequeños se habían quedado en el orfanato. A las 6 de la tarde, el portón del orfanato se abrió, y entraron los alemanes con tres Gassenwagen. Al orfanato, entraron efectivos del Sonderkommander A de las SS, y exigieron que se les diera a los niños para llevárselos. Las maestras y las enfermeras hicieron lo imposible para poder salvar aunque sea alguno de ellos, pero todos nuestros esfuerzos fueron en vano. Los niños lloraban y gritaban, ¿A dónde nos llevan? Los alemanes les respondían, primero vamos a darles de comer, después vamos a curarles, y después los llevaremos a que los bañen. Los que trataban de huir, o se resistían a subir a estas monstruosas furgonetas, eran subidos por la fuerza. Señor, por favor no me pegue, gritaba la pequeña Luda Shpavalova, mientras que un alemán la tomaba de la pierna, y la arrojaba dentro de la furgoneta. Una vez subidos todos los niños dentro de las Gassenwagen, los alemanes cerraron las compuertas de las furgonetas, encendieron los motores, y las pusieron en neutro. Los gritos de los niños que salían de las Gassenwagen eran horribles. Nosotras escuchábamos todo esto, y no podíamos hacer nada. El ambiente se llenó del olor del dióxido de carbono. Después de 10 minutos, los niños dejaron de gritar, y los alemanes comenzaron a irse. Después, los cuerpecitos de estos niños, fueron llevados a una fosa común. Según los forenses que posteriormente exhumaron los cuerpos de la fosa, muchos de estos niños, murieron abrazándose el uno al otro. Otros, murieron tapándose sus caritas, con cualquier prenda que tenían a la mano. Muchos tenían juguetes, otros tenían dibujos. Los niños llevaron para sí, lo más valioso que tenían en ese momento. Al día siguiente, los alemanes volvieron por la madrugada, para recoger a los demás niños, que habían ido a trabajar al campo el día anterior. Igualmente, metieron a todos los niños dentro de las furgonetas, pero esta vez sin ceremonias. La pobre Nina Shorojova, de 15 años, fue violada varias veces, antes de ser metida en la furgoneta. El 10 de octubre, murieron los últimos 32 niños, del orfanato de niños discapacitados, de Sinferópol. En dos días, los alemanes aniquilaron a 214 menores de edad, entre ellos, 112 niños, y 102 niñas. Según los documentos alemanes, fueron construidas 20 gasenwagen, de dos modelos. La primera, montada en un camión Renault, con capacidad para 30 personas, y la segunda, en un camión Sauer, con capacidad para 70 personas. Algunas de estas, fueron llevadas a Kiev, en noviembre de 1941, mientras que en el pueblo de Bautava, todos los judíos, fueron exterminados, en gasenwagen. Mientras que el 5 de junio de 1942, dos gasenwagen, fueron llevadas a Minsk, y en estas, fueron eliminadas 96 mil personas. En Polonia, fueron exterminadas, 150 mil personas, en estas monstruosidades. Si este video, te ha impactado, coméntalo y compártelo, dale el pulgar arriba, así como también, no te olvides de suscribirte a este canal, y ponerle a la campanita. Yo soy Alex Tarr, y esta ha sido, otra historia real del frente oriental, en la segunda guerra mundial.